Paz de Cristo, mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno, ahí donde se encuentra en su casita. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por este privilegio que el Señor nos permite, a través de nuestro hermano, ¿verdad?, que ha visto a bien de que traiga esta enseñanza en esta preciosa mañana, mis hermanos, yo creo que no es en vano, ¿verdad?, el haberlos levantado para poder escuchar la palabra, sin duda, de que no hay necesidad, creo, de motivarlos, ¿verdad?, porque desde el momento ya uno se levanta a esta hora, es porque sí quiere aprovechar el tiempo, así es que vamos a hacer una oración, mis hermanos, bendiciones a cada uno, y vamos a leer, vamos a hacer una oración, ahí vamos a tener listo el San Mateo, capítulo 18, vamos a estar leyendo del 20 al 22, San Mateo 18, versículo 20 al 22, para que estén listos, vamos a hacer una oración, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, aleluya, por el privilegio, por la oportunidad, Padre Santo, aleluya, que tú nos permites, Señor Jesús, de poder estar, aleluya, Dios mío, contemplando tu gracia, tu gloria, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, aleluya, de esta reunión, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, aunque no en cuerpo presente, Padre Santo, aleluya, pero estamos en espíritu, Señor Jesús, aleluya, unidos con todos nuestros hermanos, creyendo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que va a haber bendición, Padre Santo, aleluya, en esta enseñanza, Señor Jesús, yo te pido, Padre Santo, aleluya, que tú te glorifiques, Señor, que uses, Padre Santo, aleluya, mi vida, Señor Jesús, aleluya, para bendición, Padre Santo, de cada hermano, Padre Santo, porque ya sabemos, Señor, las luchas, Padre Santo, aleluya, las dificultades, Señor Jesús, que se prestan, Padre, porque sabemos que tenemos un enemigo, Padre Santo, aleluya, el cual debemos de cerrarle puertas, Padre Santo, aleluya, y en el nombre de Jesús, aleluya, venimos, Padre Santo, aleluya, buscando, Señor Jesús, aleluya, estar unidos, Padre, aleluya, en una misma mente, en un mismo parecer, todos, Padre Santo, aleluya, unánimes, Señor Jesús, para poder recibir, Padre Santo, aleluya, tu palabra, Señor Jesús, que es aliciento para nosotros, Señor, que es medicina, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para poder, Señor Jesús, aleluya, mejorar, Padre Santo, cada día nuestros caminos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya, sean para tu nombre, Señor Jesús, sé con cada uno, Padre Santo, aleluya, quita todo impedimento, Señor Jesús, aleluya, para poder recibir tu palabra, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, mi Dios, muchas gracias, Padre, muchas gracias. Vamos a leer, mis hermanos, ahí en San Mateo, capítulo 18, versículo 20 al 22, y dice así la palabra del Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí, hasta siete, Jesús le dice, yo te digo, hasta siete, más aún, hasta setenta veces siete. Bueno, vamos a entrar, mis hermanos, a la palabra del Señor, diciéndoles, verdad, el título, yo le he puesto a este tema, mis hermanos, dos cosas que debemos de evitar, así es que, normalmente siempre, pues estas, se dice siempre, como decimos el título, verdad, para luego que, pues pongamos, como dicen, más atención a la palabra, pero yo quisiera, verdad, decirles de que quiero comenzar precisamente diciendo esas dos cosas que vamos a estar nosotros hoy hablando de ellas, para que desde un principio, mis hermanos, estemos atentos, verdad, y poder desarrollar esta enseñanza, hermanos, que nos va a edificar mucho, verdad, y cuáles son, mis hermanos, estas dos cosas que debemos de evitar, es ofendernos y ofender, verdad, que son dos cosas diferentes, pero que a la larga, hermanos, traen el mismo resultado, ya sabemos la gravedad de las dos de ellas, muchas veces, pues pensamos que no nos dejamos ofender y pues a veces se deja ver, verdad, con nuestras actitudes, verdad, que andamos ofendidos, y debido a eso, hermano, Dios ha puesto en mi corazón de traer esta enseñanza, porque es importante, hermano, ya sabemos que allá en Mateo capítulo 24, nos habla, verdad, que por haberse multiplicado la maldad, dice, la caridad, dice, de muchos, se resfriará, me entiendes, verdad, y vamos a estar tocando varios versículos, algunos cuatro o por ahí unos cinco versículos diferentes, hermanos, para poder entender esta enseñanza, y quiero decirle, verdad, que siempre, pues, esta enseñanza de Mateo 24, siempre, la mayoría, pues, así es que debemos nosotros, hermanos, este, de luchar contra todas esas cosas, me entiendes, verdad, y no dejarlos ofender por todas estas cosas que se dan, me entiendes, en las iglesias es normal, hermano, muchas veces, acordémonos, hermanos, de que a veces se equivocan, si se equivocó, incluso allá el profeta Eliseo, hermano, cuando fue a ungir al rey David, me entiendes, y pues él miró más lo de fuera, dice la escritura, me entiendes, y se equivocó por un montón de veces, me entiendes, en elegir, y muchas veces así sucede también, incluso en las iglesias, hermanos, no es raro ver eso, verdad, y es algo que pasa, hermano, porque, pues, muchas veces pensamos que el hermano, como dicen, más movido, más influyente, más que hace de todo, es el que va a poder cumplir, y muchas veces no es así, hermano, sabemos que las cosas espirituales es más con el espíritu, y se espera, hermano, de que nosotros las cosas no las hagamos tanto, hermano, si bien se usan los dones literales que Dios nos da, pero también mayormente deben de resaltar, hermano, los espirituales, me entiendes, para bendición, para que haga el efecto que Dios busca, me entiendes, en nuestras vidas. Nos dice allá en San Mateo, mis hermanos, 24.10, y en aquel tiempo, dice, muchos, dice, se apartarán, dice, de la fe, y unos a otros, dice, se engañarán, se traicionarán. Eso es para que veamos nosotros, hermano, y cuando hablamos de aquel tiempo, estamos hablando, hermano, de los últimos tiempos, me entiendes, ya cuando todas las cosas, pues, se vayan cumpliendo, pues, las cosas van a ir de mal en peor, todos sabemos, hermano, que esto no va a mejorar, ¿verdad? Y por eso debemos de predicar, para que todas estas cosas, hermano, no se vayan a cumplir en nosotros, me entiendes, y no que nosotros podamos evitar, y no nos vaya, como dicen, a distraer, me entiendes, o apartar de la fe, me entiendes, de lo que ya nosotros poseemos, ¿verdad? Entonces, este Marcos, también, 13.9, 13, dice que se traicionarán, dice, y se odiarán, imagínense hasta dónde llega, hermano, toda la frialdad, cuando el amor se acaba, hermano, déjeme decirle de que sin amor no se puede hacer nada, ¿me entiende? nada bueno, pues, por decirlo así, ¿me entiende? Y si te hace muy pasajero, pero no es, esto debe ser contigo, ¿me entiende? Para que ese amor nos haga a nosotros vencer toda área, ¿me entiende? Frágil que venga a nuestras vidas, y podamos nosotros salir, como dicen, honrando a nuestro Dios, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso, hermano? que muchas veces, esa ofensa, hermano, cuando nosotros nos dejamos ofender, ¿verdad? Muchas veces viene a tomarse como una traición, ¿me entiende? ¿verdad? Es como algo, hermano, que muchas veces no lo podemos soportar, ¿verdad? Pero muchas veces es también por nuestro orgullo, porque muchas veces tenemos todavía el yo, ¿me entiende? Que muchas veces reina, cuando nosotros le dedicamos un poquito más, ¿verdad? A las cosas de la carne y no a las cosas del espíritu, ¿verdad? Pero cuando nosotros andamos más en el espíritu, cuando nosotros ocupamos más de las cosas del espíritu, vamos a poder sobrellevar y vencer todas estas cosas, hermano, que nos quieren impedir el caminar bien, ¿me entiende? Agradando a Dios y pues sirviendo de bendición, ¿me entiende? A nuestros hermanos a la misma vez. Entonces, si es importante, hermano, sufrir las ofensas, hermano, y que no nos hagan daño, que nosotros podamos sobrevivir a todas esas contrariedades, ¿me entiende? Porque sabemos que no todos logran vencer todo eso, hermano, cuando ellos se sienten ofendidos, pues se sienten traicionados, ¿me entiende? Y pues muchas veces estas cosas, hermano, se dejan ver, ¿me entiende? O sea, trae su fruto, ¿verdad? Podemos nosotros alcanzarlo a oír con nuestros ojos, ¿me entiende? Con nuestros oídos, ¿verdad? La crítica que muchas veces viene, ¿me entiende? El juzgar, hermano, sin razón suficiente, ¿verdad? Se nota, pues, el resentimiento, ¿me entiende? Y muchas veces se busca, hermano, cómo incluso llegar a esa venganza, ¿verdad? ¿Por qué? Por la autoestima que muchas veces nosotros pensamos que ha sido dañada, hermano, y a la larga, pues, trae heridas, hermano, este, lo que se le llama raíces de amargura, ¿verdad? Entonces todo eso, hermano, es lo que nosotros debemos de luchar, hermano, ¿verdad? En las iglesias, ¿verdad? Y yo creo que nadie va a contrariar, ¿me entiende? Y no se puede sentir mal porque yo diga de que en las iglesias ocurren todas esas cosas, hermano, todas esas cosas se dan, ¿verdad? Este, en las iglesias se pueden equivocar, hermano, aún los mismos líderes, ¿verdad? Si se equivocaron los profetas, hermano, ¿verdad? Y yo no creo que Samuel hay andado, como dicen, en la carne, ¿me entiende? Todo lo contrario, le servía a Dios, son muertemerosos, ¿me entiende? Pero se equivocó, ¿verdad? Entonces todas estas equivocaciones llegan, ¿me entiende? Entre los líderes mismos y nosotros tenemos que aceptarlas, hermano, y que no nos hagan daño, ¿verdad? Sino que nosotros sigamos adelante, ¿me entiende? La mira, hermano, es de que nosotros estemos bien con el Señor. Si nos dice allá, hermano, en el capítulo 30 de Éxodo, ¿verdad? 22 del 30, dice que se hizo, hermano, el aceite de la santa unción, como se le llama, ¿me entiende? Donde llevaba, dice, mirra, excelente, canela, aromática, dice, cálamo, ¿verdad? Y otras cosas más que llevaba, hermano, este aceite de la santa unción, ¿verdad? Con el cual, dice, que se ungía, hermano, que se untaba, pues, este, llevaba el tabernáculo, el arca del testimonio, dice, harón mismo, hermano, sus hijos, dice, ¿verdad? Todo, a todo, hermano, le, 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 lo, lo ungía, ¿me entiende? Porque dice que hasta las mesas, hasta los, los vasos, dice, ¿me entiende? A los candeleros, hermano, ¿qué nos da a entender esto? De que nosotros busquemos, hermano, tener una vida agradable delante del Señor, ¿verdad? Apartado de todo mal, hermano, viviendo, como dicen, en justicia, ¿verdad? Amándolos y soportándolos los unos con nosotros, para que nosotros, hermano, podamos, como dicen, ser un vaso útil para la gloria del Señor, para que nosotros podamos, dice la Escritura, incluso, hermano, ofrecer, dice, sacrificios agradables, dice al Señor, ¿me entiende? Que confiesen a su nombre, que glorifiquen a su nombre, que exalten, hermano, a nuestro Dios. Eso es lo que se busca, hermano, que, que, que haiga esta unidad, ¿me entiende? Porque la Escritura, pues, ahí donde leímos nosotros, dice que, porque donde están dos, dice, y tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿me entiende? Pero sabemos de que esto se repite y se dice, tanto en cada iglesia, hermano, donde hay miles y donde hay uno o dos, hermano, y se conforman pensando, hermano, de que todo está bien y muchas veces no está bien, mis hermanos, ¿verdad? Porque el estar, como dicen, reunidos, dice dos o tres congregados en mi nombre, eso quiere decir que debe de haber, hermano, ese lugar para Dios, ¿me entiende? Donde Dios tiene que gobernar, donde Dios tiene que ser el primero, ¿me entiende? Donde tiene que haber reverencia, donde tiene que haber búsqueda, donde tiene que dársele lugar a Dios para que Él sea el todo, hermano, en esos, esos momentos de intimidad, hermano, que sea Dios mismo, ¿verdad? El que, el que habite por la fe en cada uno de nosotros para que concordemos, dice aún a todos, hermano, para que así Dios se manifieste, para que Dios se haga presente, mis hermanos, allí, como dicen en nuestras reuniones, ¿verdad? Pero solamente de esa manera, eso es estar, hermano, unánime, eso es estar en un mismo pensamiento, eso es estar, hermano, como estaban en el día del Pentecostés, que habla a las Escrituras, capítulo 2 de Hechos, hermano, entonces, eso es lo que busca el Señor, ¿me entiende? Esa unidad entre nosotros, entre los hermanos, hermanos, como iglesia, tenemos que tener esa unidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hermano, el poder de la unidad, ¿verdad? En cierta ocasión dice que Judá, hermano, invitó cuando llegaron allá a Cana, invitó a su hermano Simeón, hermano, para que fuera a pelear él por el lugar que le tocaba a él, ¿verdad? Y se unieron juntos, hermano, y fueron, dice, a pelear con un rey tremendo, hermano, que le había, dice, cortado los dedos pulgares de los pies de las manos, dice, a 30 reyes, dice, ¿me entiende? Y era un hombre, hermano, que no lo podían vencer, ¿verdad? Y dice de que fueron juntos, hermano, y vencieron todos aquellos, aquellas ciudades que tenía este hombre, ¿me entiende? Gobernada, ¿verdad? Onde nadie podía hacer nada contra él, hermano, ¿verdad? Y dice de que los vencieron, hermano, ¿verdad? Y que le cortaron también sus pulgares de los pies de las manos, así como él había hecho, hermano. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pues, que la unidad, mis hermanos, es importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos juntos, hermano, vamos a tener siempre más victoria, ¿me entiende? Cuando nosotros estemos siempre juntos, hermano, vamos a poder derrotar al enemigo, ¿por qué? Porque no le vamos a dar cabida, hermano, por donde dentre, por donde haga estragos él, pero va a ser de esa manera, ¿me entiende? Estando siempre, como dice la Escritura aquí, ¿verdad? Dos, tres congregados, aunque hagamos poquito, pero dice, estar, dice, siempre en su nombre, hermano, glorificando, orrando, poniendo en alto su nombre, ¿verdad? Y allí, dice, estará él, dice, presente, ¿me entiende? Bueno, ahora bien, quiero decirles, sigue diciendo la Escritura, ¿me entiende? Dice que Pedro, hermano, se le acercó al Señor, a sus discípulos, diciéndole, Señor, cuántas veces voy a perdonar yo a mi hermano, ¿verdad? Que peca contra mí, ¿verdad? En la ley de Moisés, dice, que siete veces, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, pues yo te digo que no solamente siete veces, sino setenta veces siete, ¿me entiende? Entonces vemos nosotros, hermano, de que la cosa es muy seria, ¿verdad? Debemos de tener, como dicen, ese amor, hermano, abundante, ¿verdad? Ese amor que de verdad previene, hermano, o que viene, más bien dicho, del Espíritu Santo, porque solamente con ese, ese poder, hermano, del Espíritu, es que nosotros vamos a poder, como dicen, perdonar cuantas veces, hermano, nuestro hermano nos ofende, ¿verdad? Y no dejarlos, hermano, en ninguna manera ofender por esas cosas, ¿me entiende? Porque nos vamos a, nos va a hacer un daño grande, mis hermanos, a nosotros, ¿verdad? Donde nosotros no nos vamos a poder gozar para, para comenzar, ¿me entiende? No vamos a poder tener ese, esa, esa alegría, ¿me entiende? Que todo cristiano debe de reflejar, hermano, en su vida, ¿verdad? Este, y no necesariamente a la fuerza, ¿verdad? Allá en la iglesia, donde a uno lo ven, sino donde quiera que uno se encuentre, hermano, a andar gozo, porque Cristo está en nosotros, ¿me entiende? Cristo está por nosotros, de que nosotros no estamos solos, hermano, de que el Señor, como dicen, es el que está, como dicen, a nuestro alrededor, ¿verdad? Guardándolos, ayudándolos, ¿me entiende? Pero hay que seguir, ¿me entiende? Como decimos, suspisadas, mis hermanos, para que nosotros verdaderamente seamos bendecidos. Ahora bien, la Escritura nos habla, hermano, allá está un, un versículo muy importante, en Proverbios, capítulo 18, 19, que dice de esta manera, hermano, oigan lo que dice allí, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Imagínense, hermano, hasta donde la Escritura nos dice y nos advierte, hermano, el peligro, ¿verdad?, de una ofensa. Por eso nosotros debemos de evitar por todos los medios, hermano, el ser ofendido, como también el ofender, porque pues los dos casos son mortales, ¿me entiende? Porque si nosotros ofendemos, ¿verdad?, vamos a tener que dar cuenta de ello, hermano. Y si nosotros dejamos ofender, pues va a ser también un gran peligro sobre nuestras vidas, ¿me entiende? Entonces nosotros debemos de evitar todas esas cosas, ¿me entiende?, para poder nosotros, como dicen, caminar con esa libertad que todo cristiano debe de tener. Dice que nosotros, dice, vivamos, hermano, en esa libertad, ¿verdad?, con el que Dios nos hizo libres, dice, ¿me entiende?, y no caigamos, dice, en el yugo de esclavitud. Muchas veces este es un yugo de esclavitud, mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos de ofender de algo, hermano, de alguien, ¿verdad?, en particular, ofendemos, hermano, estamos cayendo en ese yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque la cosa no es tan fácil. Aquí dice que, en Proverbios 18 y 19, dice, porque más resiste el hermano vendido que una ciudad amurallada. ¿Sabe usted de que la muralla, o sea, de que los pone de ejemplo de Jericó, ¿me entiende?, esa muralla, esa ciudad era muy fuerte, hermano, no había forma como poderla vencer, ¿verdad?, solamente el Señor pudo tirar, hermano, todos esos muros, porque ellos estaban tan reguardados allí, hermano, tan seguros, ¿verdad?, de que ellos, hermano, venían contra él, grandes ejércitos contra este rey, y no los podían vencer, ¿me entiende?, porque ellos estaban bien cuidados, bien amurallados, como dicen, en estas murallas, y podían resistir precisamente por eso, porque ellos estaban bien reguardados, ¿me entiende?, bien protegidos, en otras palabras, ¿me entiende?, y aquí dice de que el hermano, ofendido, de igual manera resiste, hermano, imagínese usted, ¿por qué sucede eso, hermano?, que muchas veces vemos nosotros, hermano, que pues hay hermanos que siempre están a la defensa, hermano, que siempre están, como dicen, con el pleito, siempre están, hermano, con dificultades, siempre están, hermano, ofendiendo, siempre se están fijando, como dicen en todo, hermano, es grave, cuando llegan todas esas cosas, y lo peor es que muchas veces el hermano ofendido, no cree que está ofendido, hermano, y tenemos que examinarlo nosotros, hermano, y no dejarlo minar, ¿me entiende?, porque yo le digo que sí se puede, y lo digo por testimonio, hermano, yo he tenido, ¿verdad?, dificultades, incluso en las iglesias mismas, hermano, ¿verdad?, donde yo he estado, que solamente han sido dos iglesias en estos más de 30 años, hermano, en los caminos del Señor, y déjeme decirle, hermano, de que gracias a la misericordia del Señor, al amor del Señor, me he examinado, hermano, y puedo decir hasta acá que no me he dejado ofender, hermano, y que no he ofendido a los hermanos en ninguna manera, hermano, si he dicho algunas cosas, busco las palabras adecuadas, hermano, para poderlas decir, para no arrepentirme, hermano, y no saber que nuestro hermano tiene algo contra mí, ¿me entiende?, por causa mía, hermano, entonces debemos de ser muy cuidadosos nosotros para poder hablar, ¿verdad?, para poder decir algo, hermano, en contra de nuestros mismos hermanos, acordémoslo, ¿verdad?, de que ellos, hermano, también son nuestros hermanos de la fe, hermano, más que hermano en la sangre, hermano, es de mucho más valor, porque es la sangre preciosa de nuestro Señor, ¿me entiende?, que nos ha redimido, ¿verdad?, y los ha unido de esa manera, ¿me entiende?, ahora bien, la Escritura nos dice, hermano, porque ya estamos terminando con esta enseñanza, ¿verdad?, de que allá en San Marcos, hermano, 11, 25, nos dice, cuando estén orando, dice, si tienen algo contra alguien, dice, perdonadle, así de sencillo, hermano, si tienen algo contra alguien, dice, perdonadle, ¿para qué?, para que también, dice vuestro Padre que esté en el cielo, les perdone, ¿a quién?, a ustedes, sus pecados, dándolos a entender, hermano, que también nosotros faltamos, fallamos, de alguna manera, ¿me entiende?, no estamos hablando de perfección, ¿me entiende?, nosotros seguimos fallándole al Señor, ¿me entiende?, entonces, para que el Señor nos perdone a nosotros, es menester, mis hermanos, que nosotros también perdonemos a nuestros hermanos, sus ofensas, ¿me entiende?, que muchas veces hacen contra nosotros, ¿cuántas veces le dijo el apóstol Pedro al Señor, hermano?, siete veces, pues me imagino que el apóstol Pedro, cuando le dijo siete veces, se le hacía cansado, se le hacía difícil, hermano, vea, se le hacía trabajoso, ¿verdad?, cómo es posible de que tengo que perdonar a este hermano siete veces, tantas veces, ¿me entiende?, pero vemos, hermano, de que la respuesta del Señor no fue que fueran solamente siete veces, sino setenta veces siete, hermano, un número ilimitado, hermano, ¿verdad?, un número, como dicen, si lo vemos de esa manera, hermano, exagerado, hermano, ¿verdad?, pero el fin, hermano, de la enseñanza en sí está, de que, no creo que suceda algo así, de que tantas veces alguien venga y le ofenda a alguien, hermano, ¿verdad?, lo que está diciendo el Señor es que cuantas veces sean, hermano, que el hermano le ofenda, hay que perdonarle, mis hermanos, sus ofensas, ¿verdad?, hay que perdonarle, hermano, ¿verdad?, hay que mostrar ese amor que nosotros tenemos para con nuestros hermanos, hermano, porque si el hermano nos faltó, hermano, sea el respeto o lo que sea, hermano, ¿verdad?, y nos ofendió, ¿verdad?, pues que no pase a más, hermano, de que no nos dejemos ofender y perdonar al hermano, hermano, porque los damos cuenta a la luz de las Escrituras, hermano, que todo hermano que ofende, hermano, es porque se ha dejado ofender, hermano, porque usted no puede andar ofendiendo, ¿me entiendes?, sin estar ofendido, ¿me entiendes?, entonces lo más normal es de que anda ya, como dicen, molesto, anda sus ofensas, ¿me entiendes?, ya, como dicen, por dentro, y ¿verdad?, y lo que anda haciendo solamente es manifestando, hermano, ¿verdad?, lo que usted carga en sí, ¿me entiende?, entonces, para evitar, ¿verdad?, esas raíces de amargura, hermano, debemos de perdonar, y tenemos la oportunidad cada día, hermano, porque cuando aquí nos dice, ¿verdad?, en Marcos 11, de que cuando estemos nosotros orando, vea, si nosotros tenemos algo contra alguien, que le perdonemos, hermano, para que también nuestro Padre se nos perdone nuestras ofensas, ahora bien, 1 Juan 4, 20, 21, nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y no ama a su hermano, dice, pues es un mentiroso, hermano, así lo dice la Escritura, ¿me entiendes?, con el respeto, hermano, si lo leemos, eso es lo que está diciendo, ¿me entiendes?, ¿verdad?, que no está hablando verdad, hermano, no ama a Dios, porque si dice de que, si no ama a su hermano que ve, dice la Escritura, ¿verdad?, en el mismo, 1 Juan 4, 20, 21, si no ama a Dios, hermano, a su hermano que ve, dice, ¿cómo va a amar más a Dios que no le ve, hermano?, ¿verdad?, si Dios lo dice, hermano, yo le voy a creer a la Escritura, ¿me entiendes?, entonces, ¿qué quiero decir yo con esto, hermano?, ¿verdad?, que debemos de ajustarnos, ¿me entiendes?, más a lo que la palabra del Señor nos dice, hermano, ¿verdad?, ¿verdad?, porque nosotros, dice, tenemos, dice, el mandamiento de Él, ¿verdad?, que el que ama a Dios, nos dice en el versículo 21 de este mismo, 1 Juan 4, dice, que el que ama a Dios, ame también, dice, a sus hermanos, hermano, ¿verdad?, entonces, para concluir, hermano, lo que yo quiero decir, ¿verdad?, con esta enseñanza, es que nosotros, hermano, si amamos a Dios, hermano, la manifestación en sí, o la magnitud, ¿verdad?, si queremos llamarle así, hermano, con que nosotros, con que nosotros amamos al Señor, a quien no hemos visto, pues va a determinar, hermano, el amor con que nosotros amamos, ¿verdad?, a aquellos que nos ofenden, hermano, ¿verdad?, porque la Escritura nos dice, hermano, que si nosotros verdaderamente tenemos este amor de Dios, ¿verdad?, entonces, y si nosotros no vemos a nuestro Dios, ¿verdad?, pero que si le amamos, hermano, eso tiene que ser el amor de Dios, ¿verdad?, el producto, hermano, del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, entonces, porque ya sabemos que el amor todo lo puede, dice, ¿verdad?, todo, hermano, todo lo soporta, hermano, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, no hay cosa, hermano, que pueda hacerle daño a uno cuando está ese amor, hermano, hermoso, en nuestras vidas, entonces, nosotros, hermano, debemos, si decimos tener ese amor, pues debemos, hermano, de amar a nuestros hermanos, ¿verdad?, en esos momentos difíciles que nuestros hermanos muchas veces pasan, hermano, porque cuando alguien no se porta muy bien, no es porque es verdad, hermano, está pasando momentos fáciles, quizás está pasando tiempos difíciles, hermano, el hermano, la hermana, entonces debemos nosotros, hermano, de tener esa compostura, ¿verdad?, de poder actuar, hermano, como un verdadero cristiano, ¿me entiendes?, porque, pues si aún en la Escritura dice que amemos a nuestros enemigos, hermano, aquellos que no nos quieren a nosotros, no dice que nuestros enemigos, que nosotros tengamos, sino los que no nos quieren a nosotros, que amemos, los amemos a ellos, ¿me entiendes?, ¿cómo vamos a poder nosotros amar, verdad?, nuestros enemigos, ¿verdad?, este, no pagando mal por mal, hermano, no pagando, sino pagando bien por mal, ¿me entiendes?, orando por ellos, ¿me entiendes?, dando la mano a ellos, ¿me entiendes?, ¿verdad?, manifestando, hermano, que el amor de Dios verdaderamente sí está en nosotros, ¿verdad?, quiero decirle, mi hermano, que si nosotros nos dejamos ofender, estamos en grandes riesgos, ¿verdad?, y si también ofendemos, hermano, estamos en el mismo precipicio, así es que mi recomendación, hermano, de parte del Señor, es esa, hermano, la exhortación, más bien dicho, a que nosotros, hermano, dejemos todas esas cosas, ¿verdad?, de la carne, que no le demos cabida a la carne, hermano, ¿verdad?, que nosotros luchemos, hermano, contra esas cosas de la carne, ¿verdad?, tenemos que amortiguar, dice, nuestros miembros a esas cosas, a no prestarlos, quiere decir la Escritura, hermano, ¿verdad?, así es que luchemos, hermano, para que nada los debilite, para que nada los aparte del camino del Señor, para que siempre estemos, hermano, como dicen, listos, ¿verdad?, para que cuando el Señor aparezca, hermano, sea que se tarde, o sea que venga pronto, hermano, nunca sabemos, ¿me entiendes?, cuándo puede venir por cada uno de nosotros, ¿verdad?, y estemos listos, hermano, en paz, en comunión, juntamente con nuestros hermanos, vamos a hacer una oración, mis hermanos, ¿verdad?, allí donde usted se encuentre, usted sabe, ¿verdad?, si hay alguna dificultad, usted es el que se puede examinar, cada quien examínese por sí solo, hermano, ¿verdad?, con la palabra del Señor, ¿verdad?, y pongámoslo bien a cuenta, hermano, que esta enseñanza sea para que nosotros, hermano, reaccionemos, ¿verdad?, Dios siempre manda, hermano, el mensajero, no con el fin de perder a alguien, todo lo contrario, es para ayudarnos, es para que nosotros, hermano, recapacitemos, para que nosotros mejoremos, para que nosotros, hermano, en otras palabras, le cerremos puertas al enemigo, ¿me entiendes?, para que él no haga estragos en nuestras vidas, ¿me entiendes?, porque ya sabemos de lo que el enemigo es capaz, ¿verdad?, por lo tanto, nosotros tenemos que ser, como dicen, sobrios, y estar apercibidos de todas estas cosas, ¿me entiendes?, de que son malas a nuestro, para nuestra vida, ¿verdad?, por lo tanto, dice la Escritura, hermano, todo me es lícito, mas no todo me conviene, tenemos que examinarlo, tenemos que ser juiciosos nosotros, hermano, para no caer, como dicen, en lazo del enemigo, así es que, hermano, Dios me lo bendiga, voy a orar, y voy a estar dando, por concluido, ¿verdad?, la enseñanza de esta mañana, oremosle al Señor ahí donde se encuentra, hermano, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, oh Padre, aleluya, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, porque sabemos, Padre Santo, aleluya, que nosotros también, Señor Jesús, debemos de predicarlo, Padre Santo, a nosotros mismos, nosotros que predicamos, Padre, gracias, Señor Jesús, aleluya, porque tú nos das, Padre Santo, aleluya, que reflexionemos, Padre, a través de tu palabra, Señor Jesús, que es un alimento, Padre, espiritual, Señor, para que crezcamos, Padre Santo, aleluya, para que nosotros, aleluya, no nos quedemos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, como, que nos conformemos en otras palabras, Padre, como estamos, Señor Jesús, sino que mejoremos cada día, Padre Santo, aleluya, porque ya sabemos, Señor, para dónde tú nos llevas, Padre Santo, para estar contigo, Señor, aleluya, donde abunda la santidad, Padre Santo, aleluya, la justicia, Señor, ayúdanos, mis hijos, aleluya, a no claudicar, Padre Santo, a no dejarnos, Padre Santo, menguar, Señor Jesús, por todas estas cosas que se dan, Padre Santo, aleluya, en nuestras congregaciones, Señor Jesús, vamos a tener la lucha siempre, Padre Santo, aleluya, de poder vencer, Señor Jesús, de buscar edificar, Padre Santo, aleluya, de buscar, servir de bendición, Padre Santo, aleluya, y no de estorbo, Señor, para que nuestro hermano vaya a caer, Padre Santo, aleluya, de donde tú, Señor Jesús, aleluya, lo tienes, Padre, por lo tanto, yo te pido que bendigas a cada uno, Señor, que seas tú, Padre Santo, aleluya, tocando las vidas, tocando los corazones, Padre Santo, ahí donde se encuentre el hermano, Padre, ayúdanos a reflexionar, Padre Santo, aleluya, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que redargulle, Padre Santo, que corrige, Señor, envía, Padre Santo, aleluya, Dios mío, esa unción, Señor, celestial, Padre Santo, aleluya, para poder, Señor, adquirir sabiduría, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y que no la vendamos, que la mantengamos, Padre Santo, aleluya, para nuestras vidas, Señor, para bendición, Padre Santo, aleluya, de nuestra alma, de la alma, de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, Padre, de nuestros hermanos, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a tener esa comunión como tú, Padre Santo, quieres que la tengamos, que nos perdonemos, Padre Santo, aleluya, los unos con los otros, las ofensas, Padre Santo, aleluya, que muchas veces hacemos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, declaro, Padre Santo, bendiciones, declaro victoria, Padre, a través de esta enseñanza, Padre Santo, aleluya, para que haya fruto, Señor, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, aleluya.